Gracias por ver el video 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 No tengo nada más que decir Estoy concentrado en los momentos encontrados Tengo cólera, tengo rabia No sé ¿Has pensado en el divorcio? Es difícil, es difícil, es una relación larga Pero esto yo no me lo esperaba Yo confío en él Y tú lo sabes, todo el mundo lo sabe Pero no es posible que él me haga esto Marisol, ¿es tu amiga? Marisol, ¿has hablado tú con ella? ¿Has comentado acerca de esta salida? No, no he comentado No, 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 nada Yo no sabía nada Yo recién llego de viaje He venido a trabajar A Madrid en una orquesta Que se me va a ir a un lugar A trabajar Y me sorprenden con esto Y incluso me traen la revista Yo no sabía que hubiera nada De que no se venía con la explicación Pero lo tienen que dar Porque esto no se puede quedar así No se puede quedar así Ahora, definitivamente Lo que te quiero preguntar Es que tú has decidido de repente O que esto es parte de repente Algún juego publicitario Que han realizado ustedes tres O sea, porque Marisol Cabero Lo contrató a ti y a Néstor En un principio Para que tú cantes y él componga Tú, muchos podrían pensar Que él también está armado Para darle policía a Marisol Cabero No es así No es así Marisol me contrató Para animar sus eventos Para grabar el tema Pero del otro Yo no sé nada Yo no sé nada Imagínate Yo, ¿qué te puedo decir? No sé nada Incluso ha sido el día de mi cumpleaños Antes del día de mi cumpleaños Le dijo que tenía una reunión de trabajo Pero, ¿qué reunión de trabajo es eso? Ya Se mintió Es una invitación Es una salida Sí Sí Ahora, Florcita ¿No estás actuando O cerca de este tema? ¿No eres almorzado? No No, Bruno, no De verdad no Entiéndeme en serio Me siento mal Y no quiero hablar de eso ¿Te vas a ir a la casa de tu mamá quizás? A vivir con ella Ahora que, bueno ¿Qué molesta con esto? Tengo que ver qué hago, ¿no? Pero de esto no quiero hablar ¿Tú quieres hablar? No No Creo que me entienden Gracias 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 por ver el video.